Yo siento que me lleno de poder Cuando a mi señor vengo a alabar Y siento que se mueve aquel mi ser Su santo espíritu me hace cantar Yo lo siento que se mueve Con la saco a Caudalosa del J. Yo siento que me lleno de poder Cuando a mi señor vengo a alabar Y siento que se mueve aquel mi ser Su santo espíritu me hace cantar Yo lo siento que se mueve Con la saco a Caudalosa del J. Yo lo siento que se mueve Con la saco a Caudalosa del J. Yo siento que me lleno de poder Cuando a mi señor vengo a alabar Yo siento que se mueve aquel mi ser ¡Esto es tacanera! ¡A distancia no! Acércate al altar Donde cincuenta Dios ¡Ay no, 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 no! ¡Ay no, no, no! ¡Fantos! ¡Viva el rey! Se ha conocido al señor Alavale, porque la dita en medio de la alabanza, se ha conocido al señor Alavale. ¡Mi rey mi amado! ¡No, no, no! ¡A la distancia no! ¡Acerca aquí al altar! ¡Donde se encuentra Dios! ¡Ay no, no, no! ¡A la distancia no! ¡Donde se encuentra Dios! ¡Ay no, no, no! ¡Cántala! ¡Cántalo, Briseire! ¡Donde se encuentra Dios! ¡Ay no, no, no! ¡A la distancia no! ¡A la distancia no! ¡Acerca aquí al altar! ¡Donde se encuentra Dios! ¡Y no, no, no! ¡A la distancia no! ¡Acerca aquí al altar! ¡Donde se encuentra Dios! Ay, no, 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 papayito Acércate al altar, donde se encuentra Dios Ay, no, 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 acércate al altar Donde se encuentra Dios Ay, no, 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 canta Acércate al altar, donde se encuentra Dios Ay, no, 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 canta Acércate al altar, donde se encuentra Dios Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo siento en mi corazón el llamamiento de Dios para salir a los campos en el nombre del Señor Yo siento en mi corazón el llamamiento de Dios para salir a los campos en el nombre del Señor Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo siento en mi corazón el llamamiento de Dios para salir a los campos en el nombre del Señor Yo siento en mi corazón el llamamiento de Dios para salir a los campos en el nombre del Señor Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo no sé por qué me da de su poder Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo siento en mi corazón el llamamiento de Dios para salir a los campos en el nombre del Señor Yo siento en mi corazón cántalo, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder Yo no sé por qué me tenga que detener, si es que el Espíritu de Dios me da de su poder